La dominó Fornán, Fornán quiere escapar, tocando la pelota para Scotti, Scotti disparó bajo, remate que vino a estrellar Lodeiro, Lodeiro le dio para Scotti, tiró centro, entra Abreu, 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 vino el centro de Scotti, se levanta Abreu, y aplica formidable golpe de cabeza que vale un mundial, vale un pasaje al campeonato del mundo, este gol de Abreu, a los 25 minutos del segundo tiempo del partido, el estertor, las banderas uruguayas que se agitan, después de sufrir, hasta los 25 del segundo tiempo, centro, alto, y pelota por arriba, que Abreu neutraliza y cabecea, anotando el gol, que es el primer toque del campeonato mundial Sudáfrica 2010. Uruguay, te queremos, falta un minuto y medio para que termine el partido, si usted le quiere, que quiere que le diga, que alegre es la tintorería, es lo único que le puedo decir, está clasificando la selección uruguaya al campeonato del mundo con un empate, ya hablaban de cuatro goles, lanza la pelota Uruguay, centro yo, vino pelota en largo, corre para tomar la pelota Diego Pérez, Diego Pérez para el Flaco Fernández, el Flaco Fernández coloca la pelota abierta, la va quitando, faltando para que termine un minuto y medio, saca la pelota afuera Diego Pérez, falta uno y medio, falta menos ahora, está faltando un minuto ahora, está faltando un minuto, vean ustedes el sufrimiento, tengo agarrado las peces, hay un árbol que va a tomar el conjunto de Costa Rica, lanzan la pelota del árbol, corre para sacarla afuera Fonseca, árbol que va a tomar Uruguay, faltan para que termine el partido, segundos nada más, un poco más de medio minuto, árbol que va a tomar la selección uruguaya, que empata uno a uno, y con el gol de Lugano convertido en Costa Rica, se va a ir al mundial de Sudáfrica 2010, y habrá que mejorar, claro está que Uruguay siempre juega mejor afuera, levanta la pelota Uruguay, va para el Flaco Fernández, coloca la pelota para Fernández, al avance pierde la pelota afuera, árbol que va a tomar Uruguay, que ahora vamos a decir que está en el campeonato del mundo, porque va a terminar el partido, faltan 15 segundos, faltan 14 segundos, faltan 13 segundos, faltan 12 segundos, a un gol que va a tomar Uruguay, faltan 10 segundos, faltan 8 segundos, faltan 7 segundos, avanza con la pelota Uruguay, faltan 5 segundos, faltan 4 segundos, va a ir al campeonato mundial Uruguay, terminó el partido, Uruguay al campeonato mundial, se abrazan los hombres, entran como ráfagas humanas al campo de juego, los suplentes, y entra mucha gente para festejar este triunfo tremendamente agónico, que nosotros de alguna manera vaticinamos antes del partido, cuando se hablaba de ganar por goleada, cuando se hablaba de ganarles a jugadores de Costa Rica, que eran prácticamente jugadores de canchas de barrio, cuando hoy por hoy el fútbol se ha emparejado en el mundo, y evidentemente, la irregularidad que mostró el eliminatorio Uruguay, la cristalizó esta noche en un estadio que vino a ver una goleada, y que salió festejando un empate, yo dije que me importaba un comino cualquier resultado, lo que más me importaba era clasificar, y Uruguay clasificó, y eso es lo que los uruguayos tienen que festejar, más allá del análisis que hay que hacer, porque se jugó muy mal, porque acá en Montevideo se fue muy regular, abrió el score a Brau, empató Centeno, y con este 1 a 1 Uruguay clasificó, y Costa Rica, de la nada pasa a ser alguien, ¿por qué? Porque acá mucha gente habló prácticamente diciendo que un equipo de barrio, es un equipo de fútbol, empate 1 a 1, que nos abre los ganchos a nosotros, que no crean rivales fáciles por Uruguay, pero lo más importante es decirle a ustedes que Uruguay va a estar en el Campeonato del Mundo de Sudáfrica 2010, y que Universal va a estar junto a la selección uruguaya. Gracias.